Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al curso de trauma del Hospital Ignacio Pirovano. Espero que sea desabastado. Bueno, hoy es el tema de manejo del trauma de tórax. Estoy a cargo del Dr. Rodolfo Quiroga, médico especialista en cirugía tóraxica, médico cirujano de la Guardia de nuestro Hospital Pirovano, médico legista y miembro particular de la Asociación Argentina de Cirugía General. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Bueno, espero a todos que sea de su agrado. Y nos acompaña el Dr. Amadeo Sánchez, que en unos momentos está con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy con lo que son los traumatismos de tórax. Breve reseña anterior. Se van a dar cuenta por qué la clase está, la charla, está dividida en dos partes, en lo que es tórax agudo quirúrgico y en lo que es traumatismo de tórax. ¿Sí? Bien. Vamos a ir repitiendo por si quedó algo colgado de la clase anterior o para refrescar la clase anterior. Bien. Esto es una estadística que se hizo basada en una estadística norteamericana, en la cual, en la guerra de Vietnam, en el tratamiento de los traumatismos de tórax, se detalló, se trató de comprender cuáles eran los síndromes torácicos agudos más frecuentes dentro de los traumatismos de tórax. Esto se comprueba nuevamente, o sea, se refrenda, se actualiza, y se sigue, digamos, manteniendo la misma tesitura. O sea, no ha cambiado con la guerra de Malvina. Lo que vemos acá es, según mil casos, tomando en cuenta mil casos de síndrome de tórax agudo quirúrgico en los traumatismos de tórax, vamos a tener 985 con síndrome compresivo, 962 con síndrome hemorrástico interno, externo o mixto, 76 con respiración paradójica, se acuerdan las fracturas costales, dobles en varias costillas que tenían un bolet que era paradójico, o sea, el bolet entraba durante la inspiración y salía durante la inspiración. Y el síndrome depresivo o de depresión endotorácica, 11 casos, el 1,1. Ahí están los porcentajes que son más representativos de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a tener un síndrome compresivo en el 98%, 98,5% de los casos, un síndrome hemorrágico en el 96% de los casos, un síndrome de respiración paradojal en el 7,6 y el depresivo de depresión endotorácica solamente un 1,1. ¿Qué conclusión saco de esto? Que la mayoría de los traumatismos de tórax conllevan un síndrome de tórax agudo de compresión endotorácica y hemorrágico, ¿sí? Bien. Por lo tanto, lo más frecuente, basándome en esta estadística, lo más frecuente que vamos a ver que se nos presente en los casos de traumatismos de tórax es el hemotórax o el hemoneumotórax. Hemotórax, sangre en la cavidad pleural, hemoneumotórax, sangre y aire en la cavidad pleural. Por lo tanto, si yo sé manejar un hemotórax o un hemoneumotórax, estoy manejando el 98, 99% de los traumatismos de tórax. Bien. Volvemos otra vez. Clasificación radiológica del hemoneumotórax o hemotórax. Cuando digo hemoneumotórax, estoy diciendo también hemotórax. Recuerden que la diferencia entre los dos es la línea interfase, en este caso aire líquido, ¿sí? En el hemotórax puro es cóncava, el menisco hacia arriba, ¿sí? Cóncava hacia arriba y en el hemoneumotórax, simplemente recta. Bien. Entonces, recordemos simplemente que tomábamos como punto de referencia el arco anterior de la segunda costilla y el arco anterior de la cuarta costilla. Por debajo de la cuarta costilla teníamos el grado 1, por de A entre la cuarta y la segunda costilla teníamos el grado 2 y por arriba de la segunda costilla teníamos el grado 3. Bien. En este caso, tenemos un hemoneumotórax, fíjense, ¿sí? La línea es recta, aire por arriba, líquido por abajo. Pero este tiene la característica especial de que el neumotórax que hay, el aire que tiene, está a alta presión. Fíjense el desplazamiento de la tráquea hacia el lado contralateral. Bien. En este caso, tenemos del otro lado lo mismo, ¿eh? El muñón pulmonar, la línea del hemotórax y el neumotórax por fuera. ¿Sí? Bien. Este es igual. Este ya sería un grado 2. Los que vimos anteriormente serían un grado 1. Grado 2. Fíjense, ya casi llegando al arco de la segunda costilla. Grado 2. Casi también podríamos discutir si no es un grado 3. ¿Sí? La línea recta, la sangre, hemotórax, y del otro lado, el parénquima teóricamente funcionando. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos entonces en el tratamiento? Cuando el paciente llega, hacemos el diagnóstico de hemotórax o hemonomotórax y le vamos a dar los grados de acuerdo a lo que tengamos. Grado 1. ¿Cuál es el tratamiento del hemotórax o hemonomotórax? Grado 1. Algunos autores dicen observarlo, monitorearlo y mantener una conducta expectante. Hay otros que dicen no. Conviene punzarlo, ¿sí? Y drenarlo. Séptimo espacio intercostal, línea axilar posterior, ¿sí? Porque yo tengo que drenar primero la sangre y después el aire. Supónganse que tengo un hemotórax grado 1, nada más que hemotórax. Hago la punción, lo aspiro, lo dreno y lo espero. Y si no, función, avenamiento o drenaje pleural. ¿Sí? Si a mí me dan a elegir, yo soy paciente y me dan a elegir y me dicen ¿qué crees que te hagamos? Doctor, ¿qué quiere que le hagamos? Pónganme un tubo. Sexto, séptimo espacio intercostal, línea axilar media. ¿Eh? No usamos la posterior porque el paciente va en posición semisentada y el tubo, si lo pongo en la línea axilar posterior, se va a aplastar. Entonces, sexto, séptimo espacio intercostal, línea axilar media. ¿Por qué abajo? Porque estoy drenando líquido, un balde o un barril, para que drenarlo, lo tengo que pinchar cerca del fondo. ¿Sí? Bien. Entonces, tubo de tórax, K228, K225, en el sexto, séptimo espacio, línea axilar media, en chimenea hacia arriba. Arriba drena el aire, abajo drena el líquido. Bien. ¿Qué puede pasar con esto? Emotórax grado 1, que el avenamiento pleural sirva. Y con eso es suficiente tratamiento. Siete días de tubo hasta que las pleuras se pegan, retiro el tubo y el paciente se va a la casa. Pero en el caso de que estos pequeños que yo drené, pequeños en neumotórax o emotórax, aumentan, tengo que pensar en una toracotomía exploradora. ¿Sí? Actualmente tenemos la videotoracoscopía. Entonces, podemos tener en cuenta el procedimiento que no está en todos los hospitales. ¿Sí? Que no está en todos lados. En lugar de llegar a la toracotomía exploradora, que es la pósterolateral o universal, que es la que más campo nos da, porque no sabemos de dónde viene o de dónde está sangrando, llegamos por medio de la toracotomía universal. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando yo coloco un drenaje o avenamiento pleural? Puede ocurrir que la hemorragia persista y esto es lo que a mí me tiene que tener como señal de alerta para yo poder tomar la conducta más conveniente para el paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que le vino con un hemotórax o en un hemoneumotórax grado 1, le pongo un tubo y durante más de 5 horas me está dando entre 150 y 200 mililitros por hora, durante más de 5 horas tengo que pensar que este paciente está sangrando y va a ir a la toracotomía exploradora o a la videotoracoscopía, lo que yo tenga. En general, en general van a la toracotomía exploradora. Si este paciente luego de drenarlo, luego de drenarlo, pongo el tubo, saco un litro y lo espero, me da más de 400 mililitros en la primera hora posterior al drenaje, también tengo en cuenta que tengo que llevarlo a la toracotomía exploradora. ¿Sí? Bien. La otra posibilidad es que yo le ponga el tubo, el tubo se clave y ya no me esté drenando, se acodó, quedó un orificio afuera, falló el avenamiento pleural, no expande el pulmón, se bloqueó el tubo de drenaje o el hemotórax que yo estoy tratando de drenar está coagulado. El pulmón emparedado es la pleura visceral que queda engrosada y no permite la expansión pulmonar. Entonces, estos pacientes van a la toracotomía exploradora. Bien. Se supone que cuando yo pongo un tubo de drenaje, ¿sí? No me olvido del paciente, lo tengo que controlar, por eso lo que les estoy diciendo de estos valores a tener en cuenta. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos con el hemotórax o el hemoneumotórax grado 2? ¿Se acuerdan? Segundo, cuarto y segundo arco anterior. Este es un gris. Entonces, el blanco sería el grado 1 y este es un gris. Hay autores que dicen hacer un avenamiento o drenaje pleural y mientras preparo al paciente para la toracotomía exploradora. ¿Sí? En la guerra de Vietnam se vio que se hacían avenamientos pleurales en los pacientes, se los cargaba en los helicópteros y se llevaban a un lugar donde había más complejidad. ¿Sí? A un hospital. O sea, en el frente le hacían un avenamiento pleural y llegaban al hospital y le hacían la toracotomía exploradora. A esos pacientes se vio que tenían mejor sobrevida que los que se los cargaban en el helicóptero sin hacerle nada y llegaban al hospital para hacerle la toracotomía exploradora. Entonces, tener en cuenta que mientras yo preparo todo dentro del quirófano puedo ponerle un drenaje pleural. Después vamos a ver cuándo tengo que tener en cuenta que esto no lo puedo hacer y tengo que ir directamente, perdón, tengo que ir directamente a la toracotomía exploradora. El caso en el cual yo no puedo hacer un drenaje pleural es cuando yo sospecho lesiones cardíacas, ¿sí? Porque hay algo que Miguel Ángel Gómez que fue un gran cirujano torácico contemporáneo solía decir que hay lo que se llama un hemocardio o un hemotórax contenido en el cual hay una lesión cardíaca que expulsa la sangre dentro del tórax pero el paciente se mantiene vital por la contención que produce la jaula torácica, ¿sí? Entonces cuando yo lo dreno bajo la presión automáticamente y el paciente pierde la bolemia por el tubo de tórax entonces si sospecho una lesión cardíaca nunca le voy a poner un avenamiento pleural tengo que ir directamente a la toracotomía exploradora y después vamos a ver qué puede ocurrir bien este es el grado 2 esto sería un grado 2 que le han puesto un drenaje pleural un mal drenaje pleural estos tubos son muy finos no sirven para drenar está mal colocado porque está pescando ahí arriba está puesto en el segundo espacio cuando hay un traumatismo hay que sospechar no sólo que hay el neumotórax sino también que hay un emotórax con esta radiografía yo nunca voy a poner un tubo de tórax en el segundo espacio lo voy a poner sexto séptimo espacio de acuerdo al hábito del paciente ojo que puedo entrar en el hígado ha ocurrido entonces pongo el tubo en chimenea hacia arriba y siempre tubos gruesos K228 K225 emotórax o emoneumotórax grado 3 se acuerda masivo por arriba del arco anterior de la segunda costilla esto no lo discute nadie va a la toracotomía exploradora urgente toracotomía posterolateral o universal después les muestro un dibujo cómo se hace la toracotomía para que tengan una idea bien este sería un grado 3 este va a la toracotomía exploradora esto no lo discute nadie podemos discutir el grado 2 pero no el grado 3 bien esto básicamente saben que en medicina 2 más 2 no es 4 nunca siempre es 3 o 10 entonces qué factores tengo que tener en cuenta para modificar la conducta que les acabo de dar para el grado 1 grado 2 grado 3 la modalidad del traumatismo por ejemplo heridas penetrantes en el área cardíaca de braco el área cardíaca de braco es el que pasa entre las dos líneas que unen las dos los dos pezones o las mamilas en el hombre proyectiles que atravesaron el mediastino proyectiles que están en el hilio pulmonar o heridas penetrantes bajas en el tórax caso cualquiera de estos yo no pongo un tubo de tórax directamente van a la toracotomía exploradora después les voy a mostrar algunas fotos y vamos a juntos vamos a darnos cuenta que con sentido común hay diagnósticos que no necesitan discusión área cardíaca de braco tengo que hacer también el diagnóstico inicial de todas las lesiones viscerales que pueden haber agregadas al hemotórax el hemopericardio traumático puede haber un tórax inestable agregado recuerden que podían coincidir dos o tres síndromes de tórax aguro quirúrgico puede haber lesiones de grandes vasos puede haber hemoptisis severa puede haber dislocación de tráqueo bronquial sección tráqueo bronquial existen los empalamientos que producen todas estas lesiones puede haber una hernia diafragmática ocupando el espacio pleural visceras y puede haber lesiones esofágicas como habíamos visto ante todo esto no voy a lo que hablamos del hemotórax grado 1 o del grado 2 directamente voy a la toracotonía exploradora fíjense esto también llamado empalamiento este es un paciente que cayó de altura y pegó en la en el marco de una puerta que estaba abierta en un en una planta baja atravesó este desde la escápula hacia adelante tuvo suerte no tuvo lesión de vasos axilares pasó por fuera de la jaula torácica ustedes van a decir por qué y porque no le tocaba o sea pasó por fuera fracturó costillas tuvo una contusión pulmonar pero se imaginarán que si ustedes están en un lugar digamos con la complejidad como el caso de nuestro hospital los bomberos se los van a traer así envuelto para regalo y ahí está el cirujano de guardia que tiene que resolver esto el tipo que no puede resolver esto que se vaya a su casa ¿sí? el cirujano de guardia que no puede resolver esto se tiene que ir a su casa no está en condiciones de hacer guardia bien fíjense fíjense que bien que los bomberos como lo cortaron lo cortaron perfectamente y lo trajeron envuelto así esta es la posición para hacer una toracotomía exploradora universal porque empezamos por de atrás y por debajo de la escápula y damos la vuelta hacia adelante después lo vamos a ver tipos de toracotomía en función del tiempo la toracotomía inicial puede ser inmediata ¿cuál es la inmediata? en realidad prácticamente no se usa y es la inmediata es la que se hace en el piso para hacer nada o para hacer masaje cardíaco interno ¿sí? la dejamos ahí la nombramos pero prácticamente no se usa salvo que yo decida que vale la pena hacerle masaje cardíaco interno abro el tórax meto la mano agarro el corazón y lo empiezo a masajear bien temprana puede ser urgente en el mismo momento o no urgente ¿sí? se hace a las horas o dentro de las 24 horas toracotomía diferida perdón secundaria secundaria un procedimiento como por ejemplo puede ser el avenamiento pleural o tardía como habíamos hablado del emparedamiento pulmonar o el hemotórax coagulado ya no sirve el tubo de tórax entonces lo que hago es una toracotomía exploradora para sacar y drenar todo lo que está dentro de la cavidad torácica ¿sí? menos el pulmón la idea es que el pulmón reexpanda bien entonces resumiendo hemotórax o hemoneumotórax al grado 1 avenamiento pleural si persiste la hemorragia lo que tenemos que hacer o fracasa el drenaje vamos a la toracotomía exploradora el grado 2 podemos hacer el avenamiento pleural y pasar a la toracotomía exploradora o directamente la toracotomía exploradora y el grado 3 nadie discute va a la toracotomía exploradora siempre tener en cuenta todo lo que hablamos de las lesiones cardíacas las lesiones esofágicas todas las lesiones concomitantes bien tipos de toracotomías y acá viene la de elección es la posterolateral o universal pero está también la anterolateral o las anteriores si vamos a ver un poquito de cada una de ellas esta es la posición de la toracotomía posterolateral llamada también posición del contorsionista no me pregunten por qué pero se llama posición del contorsionista la pierna el miembro inferior flexionado el miembro inferior que queda debajo está flexionado y el superior queda extendido empiezo en el punto medio entre la escápula y las apófisis espinosas doy la vuelta dos dedos por debajo del ángulo inferior de la escápula doy la vuelta y paso del otro lado ¿sí? en realidad esta es la suma de dos porque esta es la anterolateral y la otra es la posterolateral entonces la suma de las dos me da la posterolateral anterior que es la universal ¿sí? bien fíjense perdón ¿dónde está el brazo? el miembro superior tiene que estar extendido hacia arriba ¿por qué? porque me abre los espacios intercostales yo tengo que trabajar con los espacios intercostales lo más abierto posible porque si no no puedo meter la mano no puedo meter el separador si este brazo estuviera hacia adelante sin extenderse se cierran los espacios y no me entra la mano ¿sí? la mano no entra no hagan fuerza porque la mano no entra bien esta es la anterior anterolateral y esta es la posterolateral siempre a la altura del sexto séptimo espacio siempre bien abajo entonces cuando yo eh hago esta toracotomía que es universal porque me sirve para todo puedo ver lesiones arriba en la raíz de los grandes vasos lesiones de grandes vasos lesiones cardíacas del lado izquierdo del lado derecho perdón en este caso lesiones esofágicas ¿eh? tengo acceso y a la paréntema pulmonaria a la vía aérea tengo acceso a todo y además a la jaula torácica entonces puedo lo que hablábamos el otro día hacer la síntesis de enclavijar las costillas que están perduradas esta es una esternotomía mediana que la usamos cuando hay lesiones cardíacas estas son las anteriores también para lesiones cardíacas o para el masaje cardíaco interno y cuando es bilateral ¿sí? nos sirve para digamos quebrar al paciente y poder tener acceso al corazón y a los dos emitor esta es una tonopotomía que se usa solamente para las lesiones de la raíz de los grandes vasos y del cuello ¿sí? se llama en charretera va por el borde de la clavícula el mango del esternón y sería el segundo tercer el sí el segundo tercer espacio intercostal se usa muy poco nada más que cuando tenemos certeza de que esa lesión que hay una lesión de de grandes vasos si no no sirve pero en realidad la en realidad la 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 toracotomía posterolateral da tan buen campo que sirve para todo ¿sí? aún el conducto torácico este y los vasos venosos bien esta es lo mismo con acceso simplemente se usa para grandes vasos saliendo del corazón y entrando en vasos del cuerpo bien lesiones de la pared torácica lo más frecuente lo más frecuente que vamos a encontrar son los pacientes que llegan con fracturas costales ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando llegan los pacientes con las fracturas costales? una o dos fracturas costales siempre lo que tenemos sobre todo las del lado izquierdo y cerca de la celda esplénica a ese paciente se lo interna ese paciente hay que ver la evolución ¿sí? porque puede tener en un momento una fractura costal y a las dos horas hacer un neumotórax por traumático ¿eh? un neumotórax traumático que va a necesitar drenaje y si yo lo tengo en la casa y no lo veo lo tengo que internar ¿sí? bien ¿qué tengo que hacer en una fractura costal en dos fracturas costales? lo primero que tengo que hacer es calmar el dolor ¿y cómo calmo el dolor? inmovilizándolo ¿sí? ahora vamos a ver cómo hacerlo y desde ya les digo el tórax no se enlleza ¿sí? el tórax no se enlleza que me perdonen los traumatólogos pero el tórax no se enlleza y ahí viene el problema ahora lo vamos a ver si precozmente la fisioterapia y la kinesiología ¿eh? para movilizar secreciones ¿eh? y como habíamos dicho el tratamiento del dolor no solo con la inmovilización sino con la meditación acá tenemos dos fracturas costales una acá arriba otra acá abajo la fractura costal para el que tuvo una fractura costal sabe de lo que yo estoy hablando el que no la tuvo no sabe no tiene idea el dolor que provoca acuérdense que todo lo que duele tiene P pleura peritoneo periósteo y la piel con las maneras ¿sí? entonces el periósteo que envuelve a la costilla es lo que va a doler y duele mucho y duele en serio lamentablemente no es un húmero o un fémur que de última se puede inmovilizar con un clavo o con un yeso ¿sí? el tórax no se enyesa de verdad de perogrullo pero lo digo porque he visto lugares donde han intentado hacerle un yeso a todo el tórax ¿sí? bien ¿qué hacemos con este paciente? dijimos calmarle el dolor lo principal ¿y cómo lo calmamos? inmovilizándolo en este caso de esta fractura ya el hombro lo va a inmovilizar el paciente no se va a mover la escápula y el dorsal ancho lo van a inmovilizar fíjense que es arco posterior ¿sí? este también es arco posterior pero ya está más alejado y ya no tiene la escápula para bloquearlo ¿cómo hago? evitar la respiración superficial ese es el objetivo que yo tengo que tener en cuenta y al hacer respiración superficial tengo hipoventilación alveolar entonces tengo que evitar esto ¿por qué? para que ventile bien para que no se colapsen los alveolos y para que no se acumule la secreción ¿cómo lo hago? lo hago con drogas analgésicas ¿eh? en forma arreglada puedo hacer un bloqueo intercostal ¿sí? funciona en el foco fracturario con este digamos anestesia del nervio intercostal esto es lo que nunca tengo que hacer yo le voy a poner una faja al paciente y el paciente agradecido me va a decir doctor me calmó el dolor sí pero estoy produciendo hipoventilación estoy acumulando secreciones y el paciente no puede respirar y no puede toser entonces lo que tengo que hacer es una un hemivendaje la mitad porque el otro tórax tiene que seguir funcionando si yo tengo la fractura de este lado este lo tengo que dejar vital por lo menos entonces hago esto ¿sí? en general la faja no la usamos ¿sí? salvo que sea una sola y una faja de esas con abrojo que cubre todo el tórax y no está apretada nada más que para el paciente se sienta contenido pero si yo puedo manejarlo con bloqueo o con drogas analgésicas mejor ¿sí? hay quien opina que poniéndole la faja el paciente se siente mejor y la famosa sensación de tratamiento el paciente se siente tratado si uno no le pone nada dice este no sabe nada no me hizo nada bien ¿dónde bloqueamos? paralela línea paralela a las apófisis transversas ¿sí? región posterior por dentro del ángulo costal ponemos al paciente en posición ¿sí? de cúbito lateral seguimos la misma línea ¿eh? ubíquense estas son las espinas las transversas son los puntos perdón las espinosas este son los puntos de referencia y puedo bloquear hasta 6 del mismo lado no puedo bloquear todo el tórax porque si no el paciente no lo va a poder usar ¿sí? entonces hasta 6 de un mismo lado puedo bloquear y si voy a bloquear del otro lado este tengo que hacer y tener en cuenta que no puedo bloquear 6 de un lado y 6 del otro tengo que bloquear 3 de un lado y 3 del otro bien ¿dónde ponemos la aguja? en el espacio extrapleural ¿sí? por debajo de la costilla y por fuera de los vasos cuidado con esto porque se han visto arritmias por función del intercostal venoso ¿eh? que va directamente al torrente circulatorio bien ¿qué va frecuentemente que habíamos hablado con las lesiones parietales lesiones parietales las fracturas costales el neumotor traumático o la contusión pulmonar la contusión es el golpe en el pulmón queda como un hematoma los alveolos quedan lo vamos a ver como si fuera una colección dentro del paréntema ¿sí? es lo mismo que le pasa a cualquiera que recibe un traumatismo cualquier tejido que recibe un traumatismo se produce un hematoma es una contusión contusión pulmonar ¿sí? por eso hablábamos de que muchas veces las fracturas costales pueden venir solitas y a las horas o al poco tiempo hacer un hemotórax perdón un neumotórax y también pueden hacer un hemotórax por eso ese paciente lo tengo que controlar no lo interno lo tengo en la guardia lo tengo en observación si no lo quiero internar lo observo ¿sí? bien esto es una lesión parietal también fíjense acá lo que tenemos es una lesión de arma blanca una herida de arma blanca con la lengüeta pulmonar saliendo por el orificio saludándonos y diciéndonos que acá dentro hay algo más que la lengüeta que está saliendo ¿sí? este es el caso ideal para hacer una videotoracoscopía es el caso que va a llevar un avenamiento pleural ¿sí? y es el caso para observarlo y tenerlo cerquita bien lo mismo bien neumotórax traumático es la otra posibilidad que tenemos asociada a las fracturas costales ¿qué vamos a tener? un síndrome de compresión endotorácica y aire en la cavidad pleural la conducta el drenaje o avenamiento pleural lo que hablábamos el otro día que alguien preguntó ¿dreno todos los neumotórax traumáticos? y yo les digo drenenlos ¿sí? drenenlos neumotórax traumático se drena ¿sí? neumotórax espontáneo lo puedo expectar pero el traumático se drena y lo tengo cerca y lo controlo no sé qué más puede pasar ¿de acuerdo? bien neumotórax grado 3 fíjense muñón pulmonar todo esto es neumotórax esto se drena no es como el espontáneo que tenemos grado 1 2 y 3 ay el 1 lo miro el 40% la línea el 10% el 20% no neumotórax traumático se drena bien ¿cómo lo manejamos? neumotórax drenaje o avenamiento pleural si anda todo bien el paciente se va a curar ¿cómo puede fracasar? que salga aire por el tubo lo hago respirar hondo ¿sí? inspiración profunda o lo hago toser y tengo aire por el tubo sale albuló burbujea ¿qué puede haber pasado? lo hice mal ¿qué hice mal? por ejemplo dejé un tubo del drenaje un orificio del tubo de drenaje fuera fuera del tórax entonces siempre va a entrar aire y el circuito no está cerrado puede haber un desgarro pulmonar y tener una fístula pleuro pulmonar o vía aérea conectada con el espacio pleural puede haber una lesión tráqueo bronquial una fístula tráqueo bronco pulmonar ¿sí? causas que pueden provocar el fracaso la otra posibilidad es que no reexpanda el pulmón pasan los días y no reexpande el pulmón entonces puedo tener una obstrucción de la vía aérea con cuerpos extraños habíamos hablado de los vidrios los vidrios del parabrisa o cualquier cuerpo extraño como puede ser sangre o secreciones que al ventilar se endurecen ¿sí? se secan y queda la sangre como si fuera un pedazo de labrillo del mismo color y con la misma consistencia y quedan con el molde de la vía aérea ¿sí? produciendo un síndrome de depresión endotorácica con una telectasia la otra posibilidad es que haga un pil pulmonar ¿sí? el pulmón emparedado no lo deja expandir porque la pleura visceral está engrosada de tal manera que no lo deja expandir para el caso anterior y para todos los anteriores tengo la broncoscopía o la fibrobroncoscopía que puedo sacar el cuerpo extraño puedo ver la lesión trachioronquial ¿sí? pero para el pil pulmonar para el desgarro pulmonar tengo que ir directamente a la toracotomía exploradora ¿sí? no lo puedo resolver de otra manera esto serían las toracotomías exploradoras secundarias a otro procedimiento que son las tardías bien contusión pulmonar lo que habíamos hablado contusión simple conducta expectante monitoreo de gases en sangre inesio respiratoria precozmente fisioterapia respiratoria todo precozmente hay que movilizar secreciones y que la vía aérea quede expedita ¿sí? contusión de mayor volumen con insuficiencia respiratoria tengo que ya a la fisioterapia y la quinesiología por ahí tengo que ya pasar a la asistencia respiratoria mecánica y da un tratamiento con antibióticos con diuréticos con corticosis estos son los casos que van a lo que llamamos pulmón de shock pulmón húmedo por eso estos son pacientes para útil le hacemos lo que le tenemos que hacer si por ahí tiene un hemotórax con una contusión pulmonar lo drenamos y lo acompañamos a terapia para que los chicos de terapia lo sigan bien que otra cosa podemos tener dentro de estas lesiones que habíamos hablado lo que se llama el enfisema subcutáneo que es la presencia de aire en el mediastino y en el tejido celular subcutáneo bien este es el paciente que uno lo toca y parece ese papel con que vienen envueltos los aparatos de alta tecnología que hay gente que le encanta apretarlos bueno esto es igual nada más que más fino fíjense esto una lesión pulmonar con fracturas costales contusión pulmonar y enfisema subcutáneo fíjense la fractura y aire dentro de el tejido celular subcutáneo que tengo que tener y que tengo que pensar de este paciente este paciente tengo que pensar que además tiene que tener oculto detrás de la contusión un neumotórax ¿por qué? porque el aire que sale a este espacio del celular subcutáneo viene de algún lado ¿de dónde viene? del pulmón ¿sí? y si viene del pulmón y llega hasta acá es porque está dentro del espacio pleural también ¿sí? simple razonamiento bien fíjense esta contusión pulmonar tengo una fractura costal acá y enfisema subcutáneo acá ¿sí? bien fíjense estas múltiples contusiones parece una bronconeumonía esto se da mucho en los traumatismos de tórax cerrado ¿sí? este es el grado extremo que es la máscara equimótica de Morestin que son los pacientes que han tenido grandes compresiones torácicas donde el enfisema subcutáneo llega al cuello a la cara y a los párpados uno lo aprieta y deja fovea o sea queda la impronta del dedo porque uno va expulsando el aire fíjense este fíjense hasta dónde llega el enfisema subcutáneo fíjense hasta acá abajo fíjense en la axila fíjense por debajo de la clavícula en los hombros tres palabras de traumatismo cardíaco porque no nos tenemos que olvidar que dentro del tórax tenemos órganos como el esófago y como el corazón básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta el corazón ocupa una gran parte de la jaula torácica tenemos los abiertos o penetrantes dentro del corazón heridas de arma de fuego heridas de arma blanca y los cerrados o contusiones que muchas veces llevan al paro cardíaco y uno dice como si no tiene ninguna lesión tiene una gran contusión ¿sí? de el corazón bien fíjense esto en un traumatismo de tórax abierto esto que vemos acá es el hígado ¿sí? esto que parece paté es paté es el hígado ¿sí? entró por el otro lado este es un obrero que cayó dentro de una de un cimiento ¿eh? y se clavó los hierros que estaban vaciando el hormigón este paciente terminó con una hepatectomía izquierda el corazón no tuvo lesión una y un drenaje con enclavijamiento drenaje pleural contusión pulmonar y drenaje del tórax izquierda por ahí lo que voy a decir es una verdad pero grullo pero tengan en cuenta que todo tórax abierto se cierra con un tubo de tórax ¿sí? no hay toracotomía que no se cierre con tubos de tórax porque tengo que hacer reexpandir el pulmón después que está cerrado el tórax bien fíjense esto a este señor tenía un desgarro de pericardio no llegó no llegó por suerte a lesionar los ventrículos ¿sí? por eso tuvimos tiempo de sacarle la foto bien ¿qué puede ocurrir en el corazón a lo cual yo pueda resolver sin una toracotomía y esto no va para los cirujanos ¿sí? sino para este los que están haciendo guardia bien taponamiento cardíaco la presencia de líquido que generalmente en este caso es sangre dentro de las hojas pericárdicas ¿sí? ¿cómo hago el diagnóstico? ¿sí? la triada de B la distensión de los vasos del cuello ¿eh? la disminución de los tonos cardíacos el aumento de la presión del pericardio y la disminución de la presión de presión arterial bien el paciente tiene dolor no se olviden que está distendido el pericardio tiene P el pericardio deriva del mesodermo lo mismo que el peritoneo y la pleura y al ser lesionado duele hipertensión venosa hipotensión arterial el pulso pequeño shock y los ruidos cardíacos apagados ¿sí? lo veo con la ingurgitación yugular y el colapso cardiosacirculatorio le puedo hacer una placa de tórax y voy a ver una cardiomegalia el electroencefalograma perdón el electrocardiograma con bajo voltaje ¿sí? o un ecocardiograma que me hace el diagnóstico nosotros en general tenemos la suerte de que los cardiólogos tienen un equipo que lo traen y hacen ecocardiogramas y hacemos los diagnósticos o tenemos un ecógrafo en la guardia y entonces hacemos el diagnóstico con ese ecógrafo fíjense corazón de bollo o embotellón ¿eh? un hemopericardio grande paciente que había sido apuñalado ¿eh? fíjense tiene un derrame pleural bilateral contusión pulmonar y el líquido dentro del pericardio fíjense este otro este tiene además calcificaciones de las válvulas no se desoriente fíjense el hemopericardio que tiene ¿sí? esto no se no esto no es nada en la cúpula diafragmática bien ¿cómo hacemos? función dirigida por ecografía se puede hacer ¿sí? y si no se busca el punto entre el reborde costal y el apéndice sifoides y se drena desde ahí abajo ¿sí? para el que quiera saber cómo se apuñala una persona se apuñala desde abajo fíjense de la misma manera que estoy haciendo la punción pericárdica si no lo puedo drenar tengo que ir a la toracotomía ¿eh? y abrir el pericardio y drenarlo ¿sí? este pericardio se le hace una ventana pleuropericárdica se drena el tórax por supuesto y él cuando yo abro el pericardio no lo tengo que cerrar de nuevo ¿sí? lo tengo que dejar abierto porque se puede volver a coleccionar pero tampoco lo tengo que dejar totalmente abierto sino darle unos puntos de sostén ¿para qué? para que el corazón en sus latidos no se salga de adentro de la bolsa pericárdica se luxe y esa luxación lleva a la imposibilidad del corazón de funcionar como debe y lleva al paro cardíaco bueno muchas gracias estoy abierto a todas las preguntas que tengan que hacer prendemos las cámaras todos ¿quién queda? entra ninguno ¿no? Juan quedaría ¿qué haces Amadeo? ¿cómo andas? ¿bien? ¿cómo estás? buenas tardes bueno muy buena muy buena la disertación doctor la verdad que es muy buena gracias ¿hay algunas preguntas? espérenme que los busco si tengo ofisema subcutáneo bilateral importante por ejemplo sin evidencia de neumotoras o barotrauma por ARM sin evidencia de neumotoras por radiografía ventilado y no trasladable para hacerle un ataque ¿se coloca tu voto pleural uni o bilateral? primero tengo que pensar de dónde puede venir ¿sí? si es barotrauma y le voy a tener que poner bilateral si no tengo es raro es raro es raro vamos es raro que sea un neumotorax bilatero un enfisema subcutáneo bilateral puede existir puede existir ¿sí? cuando es traumático por ARM ahí tengo que pensar que puede venir de cualquier lado ¿sí? trato de hacerlo del lado el drenaje del lado que tiene más pero es lícito que yo piense y actúe poniendo un tubo de cada lado ¿se entiende? sí igual también contamos con la ecografía ¿no? Pablo dio la clase la semana pasada la anterior de ecografía o sea que sí también tenemos si no lo vemos también tenemos la posibilidad de hacerlo por ecografía ¿no? Pablo también lo podemos utilizar el cutáneo muy severo a veces se dificulta bastante la técnica pero bueno sí con ecografía se puede hacer el enficema subcutáneo es el limitado ¿y qué decía Rodolfo? que con ecografía se puede hacer pero tenés ese problema ¿sí? el problema que decía Pablo que el aire interfiere sí porque genera una dispersión grande y se pierde bastante si hay mucho enfisema subcutáneo si no se puede es una dificultad si no hay enfisema subcutáneo ante la ayuda tuvo perdón quería agregar algo porque creo que en la pregunta lo que hablaba es que no lo podían trasladar al paciente y como que era una sospecha semiológica o por lo menos digamos importante y creo que en ese caso como fueron diciendo ustedes empezar por la semiología si tenés acceso al ecógrafo pero también privilegiar la sobrevida del paciente y en todo caso actuar para asegurar como es la vida del paciente primero manteniendo la espansión pleural asegurándose la espansión pleural para tener para tener una sospecha clínica tendríamos que tener un neumotórax importante ¿no es cierto? un neumotórax que pueda ser por ejemplo timpánico la percusión no estamos hablando de un laminar que ponga en riesgo la vida de un paciente me parece que por ahí va a eso no sé si es eso lo que apunta la pregunta la pregunta si ella Silvana aclara un poco más o es casi lo mismo ¿no? dice si el fisema es importante y no trasladable tanto en el caso de trauma o barotrauma por ventilación mecánica en realidad paciente con el fisema tendría que haber llegado a donde está un tubo de tórax uno o dos tubos de tórax que tendría que llevar porque volvemos a lo mismo si tiene el fisema subcutáneo hay aire que salió de adentro de la cavidad del paréntema pulmonar a la cavidad pleural y de la cavidad pleural al tejido celular central no hay otra explicación hay una pregunta de los bomberos a ver que la lee Leandro en caso de presencia de neumotoras atención y estamos solo los bomberos larga distancia de traslado descompresión o no con caqueta si sirve el 14 lo que se usa es el la bocat o el catéter 14 el más grueso funciona y siempre bajo agua eso se coloca lo pueden poner en una botella con pervinox este directamente ya armado la botella con un poco de pervinox la guía de suero dentro del líquido y automáticamente punzarlo línea axilar o adelante si pueden si quieren en la mujer en general tratamos de ir lateral línea axilar media porque está la mama pero si no en el segundo espacio intercostal se clava entren en cavidad saquen el mandril y conecten ese sistema bajo agua con eso lo trasladan fíjenlo bien que no se salga y con eso lo trasladan tengan en cuenta otra cosa lo van a trasladar sobre en tierra en auto en camioneta en ambulancia tengan en cuenta que cuando suben a un avión el neumotórax que tiene se multiplica por 5 por la variación de la presión entonces el paciente tiene que subir al avión drenado con avenamiento pleural ¿si? eso fue lo que pasó con Alfonzin cuando tuvo el traumatismo en el sur lo cargaron en el avión sin drenarlo llegó al aeropuarte porque era Alfonzin pero cualquier otro termina sus días en el aire si en la altura se dilatan lo que es el aire o sea hay que bajarle hay que drenar no puede en realidad es una contraindicación ir con un neumotórax con un neumestréfalo con un neumomediastino hay que disminuir hay que sacarle aire al tubo endotraqueal porque se va a dilatar y en en la altura son algunas son algunos trucos que de comprender de los que hacemos lo que yo hice aeromedicina y y son cosas realmente para tener en cuenta igual yo creo que que nadie trasladaría siempre tendrían estos pacientes que han controlado yo creo que el mayor problema es cuando en una primera urgencia va el helicóptero a buscarlo pero bueno son traslados cortos y son traslados cortos y bajos no tienen no tienen la variación de exclusión pero para la pregunta en el lugar si sospecho un hipertensivo el abocat el catéter adentro y bajo agua y lo que ellos preguntan si es con un abocat 14 corto o largo lo ideal lo ideal es si se puede con uno más largo pero si no con el con el 14 común el corto ¿sí? porque yo atravieso la pared torácica entro y ya saco el mandril o sea que lo que mando adentro ¿sí? lo que llevo adentro es el catéter de teflón ahora si lo voy a clavar todo entero hasta el fondo voy a pinchar terminar si seguir pinchando el pulmón ¿sí? ¿se entiende lo que quiero decir? o sea una vez que atravesaron la pared salto del mandril ¿sí? vas y esa presión atención neumotora grado 4 y protectivo va a salir aire de adentro lo habitual es que no salga aire de adentro del corazón y ahí lo terminan de introducir el paciente va a mejorar ostensiblemente y ahí le conectan el sistema bajo agua bien una pregunta si en una digamos ingresa un politrauma que no tiene inicialmente diagnosticado neumotórax y en un second loop digamos se termina visualizando un neumotórax grado 1 en un paciente que ya está ventilado ¿ustedes qué opinan? ¿de drenar ese neumotórax o expectarlo? ¿traumático? sí recibe presión positiva claro sí sí lo drenarías está bien a mí drenámeló está bien bien otra pregunta doctor con respecto al neumotórax ¿qué porcentaje de la bolemia contiene la pleura o es la pérdida de sangre sin ser revelado ¿no? ¿qué porcentaje abarcaría de la bolemia una pleura? mirá es variable depende de la rigidez del mediastino porque no es lo mismo el mediastino que se corre para el lado contrario que el mediastino que está más rígido la edad del paciente con esto que quiero decir que es rígido o no es rígido la complance de la jaula torácica y de la cavidad torácica este cuatro litros puedes tener tranquilamente o sea tranquilamente una bolemia se pierde en una sola por eso por eso en una lesión perforante cardíaca tenés que tener mucho cuidado vos pensás que tienes primero yo te estoy mostrando placas de pacientes en posición sentado o de pie tenés en cuenta que esto no lo vas a ver en un paciente acostado nos ha pasado tener el motor a grado 3 que parecen contusiones pulmonares porque el paciente acostado le sacas una radiografía y se ve difuso con algunos lugares más hiperdenso entonces ojo con eso porque son pacientes con el motor a grado 3 que vos intentás hacer un procedimiento para meterlo adentro del quirófano y terminás drenándole la bolemia por eso les hablaba de los motoras contenidos terminás drenándole con una lesión cardíaca la bolemia y no te da tiempo a nada entonces cuando vos sospechas un grado 3 con una lesión cardíaca concomitante tenés que hacer la oracotomía volando y entrar y el anestesista tiene que estar preparado para mantenerlo mientras vos te encontrás la lesión cardíaca y una vez que encontraste la lesión cardíaca como hacemos nosotros siempre cuando algo sangra el dedito de apretar y después pensás pero de lleno el dedito donde está sangrando nosotros tuvimos un caso que operamos con la doctora Ferroni un paciente que vino con una lesión por arma de fuego que traba en mi axilar media grado derecho tratamos una radiografía que mató a grado 3 donde hicimos antiófano hicimos la toracotomía y el paciente cuando hacemos la toracotomía se descompensa y entra en paro aspiramos lo más rápido que pudimos los anestesistas de lujo tenía un orificio en la aurícula entrada y salida dos orificios como un enchufe igual que un enchufe yo lo único que tenía que hacer es que me dejamos dos dedos hasta que lo compensaron me quedé con lo mejor que estaba ahí adentro y el paciente salió después le hice dos jaretas al lado de mis dedos cerramos las dos jaretas y el paciente se quedó pero siempre que pasa eso los dedos dos dedos no hay otra otra pregunta acá nos dicen los neumotórax traumático grado 1 que no requieren de RPM si se drena neumotórax traumático se drena para ustedes se drena un cirujano torácico muy experimentado voy a decir lo voy a esperar pero lo va a esperar en el mismo al lado de la cama del paciente ¿sí? porque puede empezar con un grado 1 y terminar con un grado 3 o un hipertensivo entonces para todos los neumotórax traumáticos se drena alguna pregunta más ustedes cuando en cirugía que cuando tienen en algún en algún momento usan la toracoscopía en urgencia o no o es cirugía programada mirá eso te lo va a contestar Amadeo pero nosotros en guardia no tenemos toracoscopio recién ahora hace poco empezamos con el laparoscopio pero no tenemos toracoscopio mirá justo era una pregunta que estaba por hacer y bueno digamos las las indicaciones tienen que ver con en la búsqueda de algún de algún poco que estuviera dando algún problema en el trauma pero tiene condiciones la la toracoscopía la primera la estabilidad hemodinámica del paciente es innegociable y después creo que habría que hablar de la actividad de la práctica y también estar absolutamente preparado para que en la misma exploración toracoscópica se desencadene algún hemorragio algún evento que obligue a pasar a una estrategia toracotómica digamos y tener los materiales preparados inmediatamente porque el torac no suele dar mucho tiempo cuando se desencadena o un sangrado o por ahí cuando estás en presencia de una lesión de vía aérea o algo que estaba solapado y que al al colocar los instrumentos al aspirar remover algún coágulo te encontrás con esa con esa situación por supuesto que la toracotomía sería de menor impacto pero tampoco es la idea arriesgar al paciente haciendo menos creo que es parecido perdón es parecido a lo del motor grado 1 yo me gustaría agregar algo más pues a nosotros muchas veces nos surge la pregunta inclusive en el servicio con los residentes y uno para dejar un motor aclaminar que en algún caso a veces lo hemos lo hemos hecho imaginemos fracturas múltiples costales donde por ahí el tubo agrega más dolor en el sitio de fractura y por ahí el neumo o el neumo uno lo quiere observar creo que ya eso es más bien detalle del caso del día a día cada uno tiene que pensar que en esas primeras 24 horas donde uno tenía el paciente donde la mayoría de los pacientes son atendidos por cirujanos generales y no especialistas creo que lo que habría que apuntar es a mantener estable el paciente y no agregarle más más morbilidad por lo tanto uno demostrar grado 1 si yo estoy en un centro donde puedo poner un drenaje pleural a cualquier hora y y no es una excepción que haya centros donde en horarios de nocturno o en horario de la tarde sea difícil acceder a un quirófano y a un drenaje pleural porque uno no agregó un tubo de tórax para no agregarle dolor al paciente y mala mecánica ventilatoria pero después a las horas se encuentra con un hemotrax hipertensivo ¿no es cierto? y ahí ya la situación cambia y digamos la responsabilidad también entonces creo que insistiendo en esto porque vi que lo preguntaron varias veces aparte de coincidir con mi maestro el doctor Quiroga insisto en que uno tiene que estar muy preparado para hacer por ahí conductas en menos donde después se puede entre comillas arrepentir médicamente de no haber hecho algo ¿no? o sea la estrategia en menos sirve es útil es muy favorable al paciente pero cuando no lo arriesga demasiado Amadeo una pregunta para vos un paciente politraumatizado es el claro ejemplo que tuvimos la semana pasada politraumatizado trauma del tórax cerrado y un cuerpo extraño en la vía aérea ¿cuál es el tiempo de resolución? está muteado está muteado perdón te pido repetir la pregunta pero no pude escuchar bien ¿me repito? sí sí por favor te comento un paciente politraumatizado trauma del tórax cerrado con un cuerpo extraño en la vía aérea ¿cuál es el tiempo de resolución? en este caso fundiente ah bueno claro no creo que buena pregunta es interesante ahí la sospecha porque uno por ahí no no va a sospechar en ese caso la presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea per se digamos no es lo pero por ahí el ruido respira todo lo más que le contemos como es a la gente que no entiende de lo que estamos hablando qué pasó con el paciente el cuerpo extraño un paciente de 35 años que ingresó politraumatizado con un TEC grave con neuromonitorio de TEC las primeras los primeros 6-7 días la verdad con un buen manejo pero nos encontramos que tenía un cuerpo extraño y había perdido un diente y bueno y perdón troma cerrado con una telectasia de lo inferior izquierdo si mal no recuerdo y tenía un diente de ese lado bien claramente entonces creo que ahí una vez cómo está planteado plantear la situación o sea cuando uno puede primero sospechar en este caso por una imagen por ahí se llega a la telectasia por ahí repasando un poco el caso llega a la imagen de la telectasia se hace si hay posibilidad de hacer una tomografía por la estabilidad del paciente y ante la presencia del cuerpo extraño bueno uno tiene que pensar en poder retirar o no siempre y cuando tenga las condiciones por eso esto repito y creo que de utilidad para toda la gente que nos está viendo si uno pudiera tener los elementos para hacerlo y el personal idóneo para retirar el cuerpo extraño lo pueda hacer siempre con el paciente estable y tenga los elementos por ahí tenés el endoscopio pero no tenés algo para tomar el cuerpo extraño ¿cierto? entonces sí yo creo que se acorde a la estabilidad del paciente que uno pueda realizar eso ¿no? les digo como terminó que hizo la entró por fibro y le sacó el cuerpo extraño y se pudo resolver la telectasia y se pudo resolver el paciente de esa manera bueno ¿alguna pregunta más? no voy a ver ¿no? bueno nos gustaría que nos digan los dos ¿qué tips importantes no podríamos dejar de omitir en un paciente cuando nos llega a la carga con un trauma de tórax primero hacer una buena semiología ¿sí? muy buena semiología completa de libro ¿sí? la placa de tórax infaltable y en base a la placa de tórax cuáles son los pasos a seguir ¿sí? siempre tener en cuenta que hay cuatro cosas en la vida de los seres humanos que una vez que salen no vuelven las balas las palabras los momentos y las oportunidades y no hay que perder la oportunidad en el traumatismo de tórax ni en el tórax porque lo mismo que las cavidades todas las cavidades es el famoso como decía Melotti cuando daba clases de elecciones de fútbol después del mundial ustedes no habían nacido cuando voy es porque vengo y cuando vengo es porque voy ¿sí? es como la mujer cuando dicen no no sé si dicen sí no es una dama entonces hay que estar cuidado para cualquier cosa que pueda pasar después porque el paciente puede venir bien puede estar sentado puede estar todo bien hacerle una buena sebiología sacarle una radiografía y después este paciente a la hora estar en paro yo nunca me voy a olvidar el caso de un colega del hospital un sábado a la noche venía el hijo con cinco amigos chocaron en el túnel de libertador el hijo venía en el medio los dos chicos atrás los dos chicos de los costados fallecieron y él salió caminando lo llevaron al Fernández no quería ir lo llevaron al Fernández y termina falleciendo dentro del tomógrafo por un desgarro después se hizo la autopsia en ese momento estaba haciendo el punto de medicina legal y me entero por qué dio la autopsia un desgarro de las venas pulmonares este tener en cuenta también la modalidad del traumatismo cómo venía cómo fue el traumatismo qué pasó con la gente que estaba al lado de él ¿sí? entonces hay que tener en cuenta todo no se puede escapar nada no hay que dejar nada por sentado ¿ya, Madeo? estás muteado ¿eh? no se escucha no se escucha no se escucha ¿eh? otra vez muteado perdón perdón resumiendo lo que te estaba muteado tener una secuencia ordenada florista y uno sistematizada de la semiología en la estrategia ABCD creo que es ideal empezar a a a estudiar el torax desde la vía aérea porque por ejemplo de un cuerpo extraño uno lo puede escuchar o puede ver la ¿cómo se llama? la salivación del paciente en el examen físico inmediatamente algún ruido alguna acreditación algo algo de la inmediata que ya nos puede orientar a que después la situación va a ser mucho más compleja ver las imágenes con detenimiento o sea tener tiempo y tener una posibilidad de tener una imagen en trauma es un milagro para los que ya vieron alguna vez un caso complejo con el que ni siquiera llegaste a imágenes por eso creo que la placa a la que a veces se accede y no llegas a la tomografía bueno hay que primirla como bien dijo el doctor Quiroga y en el caso de una tomografía por supuesto también como en el caso que había dicho Morales así que creo que nada agrego eso del orden y de empezar por el cuello la vía aérea cuando uno estudia en el trauma Leandro si querés cerrar bueno muchas gracias doctores excelente la charla los esperamos en la nueva edición del martes próximo y muchas gracias por su atención gracias Amadeo muchas gracias hasta la próxima gracias